¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy os traigo un vídeo imitando el maquillaje sobre mi filtro favorito. Así que, ¡vamos a comenzar! Vale, voy a ponerlo. Este es uno de mis favoritos. También los he estado grabando. Y este también. Este también me gusta mucho. Este me encanta. Pero, hoy por hoy, es este. Así que, vamos a empezar con este filtro. Vale, este filtro básicamente es muchas pecas. Muchas, 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 muchas pecas. Así que, vamos a empezar con la base. Voy a usar esta, que es la My Perfect Color Matte Foundation, que es de la marca P.A. Que esta es una base de cobertura media-baja, diría yo. Sí, sí, creo que media-baja. Y, la verdad, que para, por ejemplo, si no te gusta una cobertura muy fuerte o buscas una para diario, está bastante bien. Como digo, no es la mejor base de cobertura. La que tiene, por ejemplo, esta misma, tiene una que os la voy a enseñar. Que, bueno, os la he enseñado mil veces. Me encanta, me fascina. Me parece una muerta. Que es esta. Que esa va en plástico, está en mal cristal. Esta es la Doble Cobertura Matte Foundation. Es como si fuera la misma, pero doble cobertura. Esa es una fantasía. A mí me encanta hasta como me deja la piel. De verdad, es muy buena. Porque... Esta no la deja mal, pero esta es una fantasía. Este vídeo se lo vi a... A Rosy McMichael. Que, para quien no lo sepa, es mi YouTube favorita. Y me pareció... Me pareció interesante el... El concepto del vídeo. No sé hasta qué punto, si es copia o original de ella. Es decir, idea o... O que se lo vio a alguien... Y le gustó... No tengo ni idea, pero... Vamos a hacer nosotros aquí... Nuestra propia versión. Ahora voy a usar este, que es de la misma gama. El corrector. Pero este es en el tono porcelana. Se me queda... Yo creo que demasiado claro. Pero nunca lo he usado como corrector o como tal. Entonces, vamos a probar. Por variar un poquito. A ver cómo me deja. Porque a lo mejor igual... Me encanta. No... Nunca se sabe. Tengo un poco marcada la ojera hoy. Así que me voy a poner un poquito por el párpado. Creo que os lo he comentado en algún vídeo más. Que, para crear el efecto... Lifting... En... En nuestro ojo... Es haciendo un triángulo. De esa manera iluminamos de tal manera que se nos queda como si fuera un efecto lifting. Natural. Eh... ¡Ostras! Me gusta mucho cómo me deja la piel. Me lo deja muy lisita. Y no lo noto nada pesado, eh. No tiene la misma cobertura que ahora mismo. Eh... Este que es la marca... El Tarte. Que yo tengo en el Light Beige. Que es el 22B. Este, por ejemplo, tiene una cobertura... Brutal. Pero... Me gusta. Me ilumina bastante. Y difuminado también así. Y hace fuera. Tiene una cobertura bastante... Agravable. Y noto que me lo deja lisito. Me gusta. Voy a fijarme ya lo que es el área de ojera y de ojos. Y mientras me voy a hacer el contorno en crema. Y... Porque creo que... Voy a dejarlo un poquito más. También me aplicaré aquí. Porque es que... Mucha gente esto no lo hace. Pero creedme cuando os digo... Que... Se nota cuando te aplicas... Un fijador de esta manera. Ahora, tened cuidado con la ropa porque es que cae. Cae una barbaridad de polvo. Y es algo que me da un poco de rabia. Quiero estar bastante... Contorneada aquí hoy. La frente... Y... Vamos a la nariz. Lo que hago aquí... Es que me pongo... Contorno. Entonces la sensación de profundidad en esta zona. Y luego con el iluminador... Me pongo en el piquito... En toda la sensación que tengo una vez así. La nariz muy bien. Que es súper importante. Mucha gente pasa este paso. Pero hace que esté en armonía con el contorno. Mirando a la pantalla. Esto. Y luego ya paso a... Todo. Mientras voy a hacerme las cejas. Voy a usar dos tonos. Voy a usar el tono... Brown. Y la... Light Brown. Que uno se me queda muy oscuro. El otro se me queda muy claro. Pero bueno. Os cuento como yo lo hago. Empiezo con el oscuro. De mitad a de afuera. Y... De mitad hacia adentro el claro. En esa zona los mezclo un poquito. Lo hago para que haga como dimensión. Voy a pasar ya a retirarme... Esta zona. Y... A pasármelo... No me había hecho el contorno de la frente. Menos mal que... No he metido la gamba. Y no me la había hecho aún. Bueno. Ya está. Voy a... Pesármelo ahora por todo. Las cejas también un poquito. Me gusta. Para fijarlas más. Que es el crema. Voy a usar este contorno. Que me ha gustado mucho últimamente. Para ahora, para invierno. Creo. Considero que me hace un tono muy bonito. Que es bastante suavecito. Me gusta como me lo deja. El contorno tengo que reconocer. Es una cosa que me siempre me ha dado un poquito de miedo. Pero... Creo que todo es... Comenzar a practicar. Aplicar sin miedo. Porque recuerdo la primera vez. Que me sentía como si fuera un payasete. El colorete... Voy a usar este. Que cuando lo uso siempre os lo digo. Es un colorete súper potente. Súper pigmentado. Y no es malo, ¿vale? Y no es malo que tenga una gran pigmentación. Pero para personas como yo que nos gustan los coloretes suavecitos. E ir subiendo en intensidad. Pues... Como me ha pasado aquí ahora. Hay que tener mucho cuidado. Voy a pasarme la virgen frente. A ver si puedo... Suavizarlo. Voy a irme al colorete... Al iluminador. Me voy a ir con este. Y me voy a ir a la zona... Quiero seguir la ruta. Me voy a ir... A este. ¿Vale? Quiero ponérmelo primero porque... Me da un poco de miedo... Que luego... Ay, no estaba enfocada. Bien. Que luego... A la hora de aplicar las pequitas... Se me emborronen un poquito. Entonces voy a ponerlo ya. Y esto es lo que yo decía antes. Parece que tengo la versión. Los ojos voy a llevar algo súper natural. Sencillo. Y voy a irme con... Este tono de transición. Luego voy a aplicar este para oscurecer. Y este rosita para dar un poquito de color. Pero vamos que va a ser una cosa... Súper sencillita. Voy a confirmar... Hasta dónde llegan las pecas más o menos. Creo que me ocupa... Sí. Me ocupa... Frente... Y... Toda esta zona. Vale. Pues vamos allá. La verdad es que están bastante marcadas en el filtro. Voy a empezar a usar lápices de labios, de ojos, de cejas... Todo lo que sean tonos marrones. Y... Hice yo un vídeo sobre esto, pero bueno... Por si no lo habéis visto... Es muy fácil realmente hacer unas pecas. El lápiz. Cogerlo así, suelto. Ponéis el lápiz. Giráis. Y levantáis. Este tono ya está. Lo dejo aparte por si acaso... Quiero hacer alguna más. Ahora me voy a ir con este que es un poquito más rojizo y oscuro. Y hacemos lo mismo. Me voy a ir con otro marrón. Y ahora las tengo hechas. Ahora solamente con la Viri Blender... Voy a difuminarlas un poco. Sobre todo en la nariz. Que es donde más naturales se tienen que ver. Pero bueno, si las he hecho marcaditas... Porque el filtro las lleva marcaditas. Ahora voy a confirmar los labios que lleva. Realmente... No lleva nada los labios. Pero bueno, voy a poner aunque sea un poco de brillo. Me voy a poner este que es la marca X. No tengo ni idea de qué marca es. No tiene nada puesto. Pero bueno. Pestañas no las lleva pintadas. Pero me parece muy raro no llevarlas. Así que voy a poner aunque sea... Aunque no lleve el filtro... Me voy a poner este que es el Wunderlass de la marca P.A. Que es bastante sencillito y la deja bastante... Sencillas y bonitas. Bien abiertas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dane manitas arriba. Suscribíos a mis redes sociales que están teniendo por aquí abajo. Recordad activar la campanita. Y nos vemos la semana que viene. Bye. ¡Suscríbete al canal!